Me desprecias No he podido conquistar nada en el mundo Ni los sueños que tuve desde niño Tú has vivido todo el tiempo en la opulencia Pero nunca has conocido un buen cariño Pues tus padres descuidaron de tu vida Y por eso no te inculco ni te riño Si algún día necesitas de un amigo Ven conmigo a donde estoy y yo te enseño A querer como nadie habrás querido Y sabrás que vivir no es solo un sueño El dinero y la belleza se acaban Te creías la más bella de las hembras Y ya ves que engañoso es el destino El dinero no borra lo pasado Y te limpia las huellas del camino Cuando sola te encuentres abatida Y que te haya enseñado el cruel destino Renegando de lujos y riquezas Desearas en barrio pobre haber nacido Si algún día necesitas de un amigo Ven conmigo a donde estoy y yo te enseño A querer como nadie habrás querido Y sabrás que vivir no es solo un sueño ¡Ahh!